Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Género y Cambio Climático. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre de INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. Por parte del Instituto Nacional de las Mujeres saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Erika Zavala Oropesa, directora de Impulso a los Derechos Sociales, Ambientales y Sexuales de las Mujeres. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. Muchas gracias, Leslie. A INAFED le satisface mucho la relación ya muy estable que tenemos con el Instituto Nacional de las Mujeres para promover los derechos precisamente sociales, ambientales y de todo género de las mujeres. INAFED es, ha sido ya desde hace tiempo, un aliado importante en la divulgación de los conocimientos que son importantes para que a lo largo del país, en todos los municipios con los que tenemos comunicación, se difundan las políticas que se fraguan, que se diseñan con toda responsabilidad y con sólidos conocimientos en el Instituto Nacional de las Mujeres. Yo le pido a la maestra Erika Zavala que si está a su alcance, por favor, transmita a la doctora Nadine Gassman nuestro reconocimiento por la confianza que nos ha brindado para mantener vigente esta comunicación con este organismo adscrito a la Secretaría de Nación, que es INAFED. El tema que se va a abordar, que es género y cambio climático, me recuerda, para decirlo de manera muy simple, que cuando existe una forma de desigualdad o una vulnerabilidad en una persona o en un segmento social, cuando surgen problemas, son más graves los problemas cuando existe una condición de desigualdad. Es decir, la parte menos favorecida sufre más. Ahora bien, ¿cuál es, al final de cuentas, la solución para eso? Bueno, por supuesto, que legisle la sociedad, que todo mundo se ocupe, pero sin ninguna duda que las partes desfavorecidas tengan participación o, si cabe, más participación en la toma de decisiones que hayan tenido previamente. Este es el caso de las mujeres ante todos los problemas ambientales y no es excepción el tema del cambio climático que estamos experimentando en el mundo. No hay más que ver las noticias y hay varios lugares del planeta donde se han alcanzado temperaturas nunca antes registradas. Ahora, como el cambio climático es al final de cuentas un tema ambiental y estamos hablando de una cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres, no puedo dejar de mencionar a tres, a cuatro mujeres extraordinarias que ha habido en el mundo. La primera que quiero recordar el día de hoy es Rachel Carson, una mujer norteamericana de origen que escribió en su hora un libro publicado por ahí, 1962, que se llama La Primavera Silenciosa, en inglés Silent Spring. Para que te, ahí es increíble que de pronto lo desconocemos y hasta lo olvidamos, no lo mencionamos. Ahí empezó el movimiento ecologista contemporáneo. Con Rachel Carson y La Primavera Silenciosa. Ha sido considerado su libro, ella ya falleció, pero su libro ha sido considerado entre los 25 libros de divulgación científica más influyentes en toda la historia y todavía más en otras encuestas ha sido calificado. Y no crees que de aquella época. En 2015 se consideró el libro, perdón, que está entre los 20 libros más importantes de toda la historia en el mundo de cualquier tema, aunque no sea de divulgación científica. Una mujer hizo ese trabajo. Y luego, algo con lo que quizá quienes nos escuchan tengan mayor familiaridad, que son las tres mujeres que más han influido para salvar a unas especies que se conocen como grandes simios, no changos, no monos. Hay la clasificación de grandes simios, que son chimpancés, orangutanes y gorilas. En los tres casos son mujeres las que más han contribuido para salvar a esas especies. Jane Goddall, una mujer inglesa de origen, todavía vive. Ella tiene 89 años. Siendo una jovencita, se fue a trabajar a porneo y a... No, no, perdón, a Tanzania. Y durante 60 años estudió el comportamiento de los chimpancés y hizo aportaciones muy importantes porque encontró que de maneras muy simples fabricaban herramientas. Lo que viene a fortalecer la explicación evolutiva de las especies, incluido el ser humano. La otra es una mujer alemana, todavía vive. Tiene 77 años, nació, sí, en Alemania, tiene nacionalidad canadiense y dedicó su vida a estudiar a los orangutanes. Ella, sí, en Indonesia. Y finalmente, una persona, yo creo que conocida, si no por todas las personas que nos están brindando atención, sí, por muchas, Diane Fossey, que se fue a trabajar a Zaire para estudiar y defender a los gorilas. Escribió un libro que luego fue llevado a la pantalla cinematográfica, Gorilas en la niebla. Esta mujer también fue la otra gran primatóloga y se dedicó a defender a los gorilas de la caza, la cacería furtiva. Matarlos para tener sus pieles o sus cabezas colgadas como trofeos en casas de cazadores generalmente, gente muy rica. Esta mujer no vive. Rondando los 50 años, fue asesinada a machetazos. ¿Por quiénes? Por los cazadores furtivos. Cuatro mujeres extraordinarias que trabajaron en los temas medioambientales. Incorporar con más energía a la mujer en esos temas, igual que a los hombres. Pero, por supuesto, no teniéndolas marginadas, no teniéndolas sin tomar decisiones, solamente nos ofrece buenos augurios. Así que lo que nos va a platicar la maestra Erika Zavala Oropesa, que es directora, entre otras cosas, de esta materia en Mujeres, sabemos que no tendrá desperdicio. Gracias anticipadas por su participación y a todas las personas que me brindaron su paciencia. Gracias por su atención. Agradecemos mucho este mensaje. Bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la maestra Erika Zavala Oropesa para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación al coordinador. Muchas gracias por esta invitación. A nombre de la doctora Nadine, a nombre de mi directora general, la maestra Marta Clara Ferreira, que también tiene el gusto de conocerlo, pues agradecemos la invitación. Y pues en este trabajo conjunto que se ha realizado a través de la maestra Margarita Cortés, del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues estamos aquí. Yo muy contenta de volver a compartir el espacio con ustedes, de compartirles estos conocimientos de esta relación que se da entre género y cambio climático y que, como bien lo menciona el coordinador, pues es un tema que ya estamos viviendo, que estamos viviendo las consecuencias en las noticias, pero que es importante precisamente que conozcamos cómo el cambio climático tiene impactos diferenciados, ¿no? Cómo tenemos que mirar estas consecuencias, estas medidas de adaptación, de mitigación, que se tienen que realizar desde una mirada de género y poniéndonos siempre estos lentes de género. Entonces, pues en ese sentido, les voy a compartir una presentación, platicarles que también el Instituto Nacional de las Mujeres, en este tema de cambio climático, pues tenemos trabajo muy importante que desarrollamos en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la SIC, que integra a todas las dependencias y también a los estados. Entonces, ahí participamos, tenemos participación de voz, todavía no de voto, en eso estamos, pero el año pasado esta comisión se divide en diferentes grupos de trabajo, el que tiene que ver con reducción de emisiones por deforestación, RedMás, el que tiene que ver con medidas del grupo de mitigación, el grupo de adaptación y el grupo de los temas internacionales. Entonces, hemos dado capacitación el año pasado al grupo RedMás en precisamente cómo incorporar la perspectiva de género, cómo trabajar estas políticas climáticas, precisamente desde la perspectiva de género. Este año al grupo de mitigación y adaptación, específicamente con RedMás, establecimos algunas acciones este año. También estamos construyendo una metodología, coordinamos junto con Semarnat y el INEC, el Grupo Interinstitucional de Género y Cambio Climático, y en ese sentido estamos construyendo una metodología también para incorporar la perspectiva de género de políticas climáticas que haga frente a todas estas necesidades que hay, que tenemos, ¿no? Desde las personas que hacemos la política y específicamente las políticas relacionadas con el cambio climático, las políticas ambientales. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en ese sentido, en estos temas de cambio climático y pues un gusto poder compartir este trabajo que hacemos y también compartirles cómo se da esta relación que creo que es muy importante que la conozcan. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación y cualquier duda, pues la atenderemos ya al final de la presentación. No sé, ahí creo que no se ve, ¿verdad? Eh, no, maestra. No, a ver, déjeme volver a compartir. Tal vez se trabó. Sí, yo creo que sí. Algo pasó ahí. Voy a cerrar. Ya, ya acomodé la presentación. Estaba precisamente como trabada ahí. Ok, con sonido y... Ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Nada más falta ponerla en pantalla completa. Sí. Ya, listo. Bueno, pues vamos a iniciar por este camino que tiene que ver con la relación entre género y cambio climático y decirles que, bueno, como todos los temas que llevamos, tenemos un marco normativo que nos habla de cómo se intersectan estos dos temas de género y cambio climático, tanto un marco normativo a nivel internacional que parte desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los ODS, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta convención a nivel internacional que México es parte y que esta convención cuenta con un plan de acción de género y cambio climático y pues nuestra convención que es súper importante, la CEDAO, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Específicamente, la Convención Marco de las Naciones Unidas trabaja precisamente por decisiones en cada COP que se toman y es muy importante saber que esta convención que nos habla de los temas de mitigación y adaptación y en donde México va y establece sus compromisos es una convención que también ha incluido estas consideraciones de género, ¿no?, que sean incluidos en las estrategias, en los planes de acción, en todas las acciones que realicen las partes. A nivel internacional se le llaman consideraciones de género, ¿no?, que estén incluidas en los sistemas para proporcionar información, en la labor de mitigación, en sus consecuencias socioeconómicas, que siempre se estudian estas repercusiones, en particular a mujeres y niños. Esta nos habla de la decisión 2 en la COP17. La decisión 12 de la COP17 también nos dice que los sistemas a través de los cuales se proporciona información respeten las consideraciones de género. Aquí tenemos el claro ejemplo de las alertas, ¿no?, alertas que hay en cuanto a inundaciones, en cuanto a sismos, en cuanto a cuestiones que precisamente están relacionadas con el cambio climático. Si no consideramos las necesidades de las mujeres que a veces están tan alejadas, que a veces no tienen acceso a la tecnología, por eso es que se plantea precisamente, ¿no?, que haya estos sistemas de información respetando las consideraciones de género. También en la parte de tecnología, de transferencia de tecnologías, que se tomen en cuenta precisamente estas consideraciones de género y también en la parte de la estructura y la gestión. Otras dos decisiones de las últimas COP, la COP20, ¿no? La primera tiene que ver también en la COP19 con la parte de la tecnología, el desarrollo teniendo en cuenta mujeres y hombres y en la COP20, muy importante, establece continuar con el examen de las oportunidades con elevado potencial de mitigación. Y en ese sentido, se pide a la Secretaría que proporcione regularmente oportunidades reales para la participación efectiva de las partes, específicamente para pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y para instituciones académicas. En nuestro marco normativo nacional, cuando ustedes trabajen también el tema de cambio climático, es importante nuestra Ley General de Cambio Climático que establece que aquellas medidas que se adopten para enfrentar el cambio climático se deben de hacer siempre considerando los derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Entonces, como ustedes pueden ver, el marco que está construido ya y que está mandatado, pues, incluye todo esto. También tenemos nuestro Plan Nacional de Desarrollo que establece mandatos económicos, ambientales, éticos, sociales y culturales. Y que, bueno, pues, aquí básicamente hablamos de elementos importantes desde no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, también la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y este desarrollo, ¿no?, que impulse tanto el crecimiento económico, pero sin afectar, sin tener afectaciones a esa convivencia, a esa solidaridad, a esa diversidad cultural que tenemos en el entorno. Entonces, bien, a nivel de programas, tenemos el... Perdón, es que aquí estoy también en tema de cuidados. Aquí mi hijo de vacaciones viene por las llaves. Listo, gracias. Ándale, bye. Bye. Entonces, bueno, retomando aquí, pues, tenemos también a nivel nacional este programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, ¿no?, que se crea en 2020, que está vigente hasta el 24, y que también en sus objetivos, en sus estrategias y acciones, considera la inclusión del cambio climático. La inclusión del cambio climático. Y en ese sentido nos habla, tiene un objetivo prioritario, dos, que habla de que se fortalezcan estos procesos de adaptación al cambio climático de la población, los ecosistemas, los sistemas productivos, la infraestructura, que también ya lo mencionaba, como vimos en las decisiones, y reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando los conocimientos tradicionales y la mejor información científica. Lo importante aquí es que en todos estos documentos que hay, en todos estos programas, sean consideradas las mujeres, los hombres, los niños, y siempre con un enfoque de derechos humanos. Entonces, este objetivo baja a una estrategia prioritaria que nos habla de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, siempre teniendo en cuenta el bienestar y la calidad de vida de la población. Y ya específicamente en el tema de enfoque de género, tiene la acción puntual 2.1.5 que habla específicamente de coordinar e implementar en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático una política nacional de adaptación al cambio climático tomando en cuenta las contribuciones determinadas a nivel nacional con enfoque de género y derechos humanos. Entonces, como pueden ver, todo este caminito que se va siguiendo llega directamente a decir en todo lo que hagamos, en todo lo que reportemos de políticas, es importante incluir el enfoque de género y los derechos humanos. Otra acción puntual que tiene precisamente este programa sectorial nos habla de fortalecer la participación social informada, es en el marco del mismo objetivo prioritario 2, organizada y culturalmente pertinente en el ciclo de la política pública en materia de cambio climático, ordenamiento territorial, promoviendo la intervención de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, ¿no?, cómo se van desarrollando estas políticas con un enfoque climático, pero también con un enfoque de género. Decirles que yo trabajaba en Semarnat y entonces logramos hacer también que este programa sectorial impactara en el Proigualdad, nuestra hoja de ruta que tenemos desde Mujeres, ¿no?, como órgano rector que somos de la política nacional en este Proigualdad, también se incluyeron acciones para trabajar el cambio climático, dispensando desde la parte de que se dan créditos, financiamientos, subsidios y que se consideren precisamente esta asignación de estos subsidios en condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, ¿no?, cómo apoyamos a las mujeres productoras, a las mujeres indígenas rurales, a las que tienen discapacidades con estos apoyos también en condiciones de vulnerabilidad al cambio climático. Esa es la primera acción puntual. Luego, ¿cómo hacemos también y cómo promovemos estos estudios que a veces hacen falta, investigaciones con enfoque territorial e interseccional que consideren la degradación ambiental y también el cambio climático? Y a partir de ahí, pues, identificar factores de riesgo y efectos que tienen una incidencia en las mujeres prioritariamente. Otra acción puntual es la 624 que nos habla de impulsar el desarrollo de capacidades, organización y liderazgo de mujeres para construir procesos comunitarios para la paz y la sostenibilidad ambiental, teniendo énfasis en aquellos lugares donde hay altos índices delictivos y también vulnerabilidad al cambio climático. Cuando hay una afectación en un lugar, siempre se va generando migración, se va generando sequía y eso afecta precisamente la vida de mujeres y hombres, pero mucho más a veces la vida de las mujeres por la situación en la que ellas se encuentran. Entonces, bueno, estas son tres acciones puntuales, tenemos dos más que nos habla de fomentar la cultura de paz, sustentabilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático con perspectiva de género, a través de espacios de diálogo, de proyectos culturales y teniendo en cuenta precisamente lugares donde hay marginación por la vulnerabilidad al cambio climático. Y la última que nos habla de impulsar la creación de iniciativas de organización comunitaria de mujeres en localidades con altos índices, en este caso de vulnerabilidad al cambio climático que permitan restaurar la posición social. Decirles que estas acciones puntuales las trabajamos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el INE, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que a su vez trabajan con estados que hacen un trabajo coordinado a través de los tres niveles del gobierno. La Estrategia Nacional de Cambio Climático es otro instrumento que es muy valioso para trabajar estos temas y que se vincula y que ha incluido los aspectos de género en tres acciones puntuales que nos hablan de considerar en el diseño de todas las políticas de cambio climático los aspectos de género, de etnia, de discapacidad, la desigualdad, el tema de salud y el tema de inequidad en el acceso a servicios públicos. También que cuando se diseñan e implementan estrategias de comunicación efectiva en todos los sectores de la sociedad se toman en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos, políticos, étnicos, de género y otros. Cuando nosotros hacemos campañas de difusión es importante que se consideren precisamente esta diversidad de contextos y que en el diseño se incluya el enfoque de género en las estrategias que tienen que ver con la vulnerabilidad social. Hay tres acciones puntuales más, también aquí y un parámetro muy importante es que habla de incluir esta atención diferenciada y de género en la política de cambio climático. En un momento les voy a hablar precisamente cuál es esta atención diferenciada y cuál es este impacto diferenciado tanto en comunidades indígenas, en mujeres y jóvenes que nos permitan precisamente cuando nosotros hacemos una atención diferenciada como servidoras y servidores públicos contribuimos a que todos accedan a procesos de adaptación y de mitigación en igualdad de condiciones y derechos. Por eso es muy importante visibilizar necesidades de hombres y mujeres a través de la perspectiva de género. También que generemos mecanismos y metodologías para transversalizar el enfoque de género en todos los instrumentos de política pública nacionales y estatales sobre cambio climático y incorporar criterios ecológicos para la adaptación y mitigación en los programas de ordenamiento considerando el enfoque de género. Y específicamente hay un parámetro del objetivo cuatro en este programa especial de cambio climático que es la transversalización del enfoque de género en la política de cambio climático. Entonces como pueden ver estamos cobijados totalmente por una normativa en género y cambio climático muy importante. Entonces ya con este gran paraguas de nuestras leyes de lo que cumplimos a nivel internacional en la Convención Marco les voy a platicar cómo se va dando esta relación entre género y cambio climático. Para ello les voy a pasar un breve video me dicen si se escucha que precisamente nos habla de esta relación y después seguimos avanzando. Ya no hay duda de que el cambio climático afecta a todas las personas pero no a todas por igual. Sus efectos tienen mayor impacto en las mujeres. Esta desigualdad se agrava en los países en desarrollo en los que las mujeres son altamente dependientes del acceso a los recursos naturales para su sustento siendo particularmente vulnerables al cambio climático. Marcela tiene 29 años vive en una pequeña comunidad rural con su madre y sus tres hijos. Su marido migró para encontrar trabajo hace un año. Marcela recorre varios kilómetros diarios para recoger agua y leña para las tareas del hogar. Hace tortillas con el maíz de la milpa que vende en el mercado local para tener algunos ingresos para el sustento de su familia. En los últimos años los eventos climáticos extremos se han incrementado en la región. Hace poco hubo una inundación, su casa quedó muy afectada y el agua contaminada. Esto ha traído problemas de salud a los más pequeños de la familia. La leña está tan mojada que no es posible encender el fuego y el huerto ha quedado negado por el agua perdiendo la cosecha de maíz de este año. Los daños en la comunidad han sido tan graves que el gobierno ha declarado la zona como catastrófica. Marcela quiere solicitar las ayudas que están dando desde el gobierno local para las personas afectadas, pero le informan de que no puede acceder a ellas porque la titularidad de la tierra la tiene el marido. El caso de Marcela es el caso de muchas mujeres reales de la región de América Latina y el Caribe. Mujeres que deben enfrentar este tipo de obstáculos a diario. Aunque el 80% de las mujeres se dedican a la agricultura familiar, tan solo un 20% son titulares de la tierra, lo que les impide acceder a créditos y participar en la toma de decisiones. Las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres. Dedican 2,8 horas por cada hora de trabajo no remunerado que dedican los hombres. Y menos de un tercio de las personas que participan en los procesos de tomas de decisiones son mujeres. La situación es especialmente relevante cuando además hablamos de mujeres en situación de vulnerabilidad. Y poner en valor sus conocimientos y saberes sobre la vida es clave. Por ello, es necesario visibilizar los efectos diferenciales del cambio climático, favorecer una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones e integrar la perspectiva de género en las políticas climáticas. Abordar este reto es una prioridad para el programa Euroclima Plus. Una sociedad más igualitaria es más resiliente a los efectos del cambio climático. Bien, pues como pudieran observar en nuestro video, pues la situación del cambio climático afecta un poco más, si no es que mucho, a las mujeres. Y el reporte que nos da el IPCC pues es no tan favorable porque precisamente nos habla de que el calentamiento global seguirá aumentando a corto plazo y que con un mayor calentamiento los riesgos del cambio climático serán cada vez más complejos y más difíciles de gestionar. Este panorama, en este panorama las comunidades en situación de vulnerabilidad y como vimos en el video, las mujeres que además tienen en esta interseccionalidad ser mujeres migrantes, ser mujeres indígenas, ser mujeres que viven en comunidades rurales enfrentan mayores impactos del cambio climático y entonces decíamos que en este panorama las comunidades en situación de vulnerabilidad que históricamente han contribuido menos al cambio climático actual se ven amenazadas de manera desproporcionada por los efectos de este fenómeno ya que la vulnerabilidad se ve exacerbada por la inequidad y la marginación que están vinculados. Por ejemplo, el género, la etnia, los bajos ingresos, los acentamientos informales, la discapacidad, la edad, los patrones históricos y continuos de inequidad como el colonialismo especialmente para muchos pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, bueno, en este sentido es que tenemos impactos diferenciados del cambio climático y en este caso les voy a hablar del tema de género y adaptación viendo la adaptación como el proceso mediante el cual las comunidades, las personas aprenden precisamente a ser resilientes y adaptarse a lo que está sucediendo ante el cambio climático. Lo que encontramos precisamente aquí y es muy importante reconocer que los cambios, que los impactos del cambio climático son diferentes en hombres y mujeres debido a que existen desigualdades en el acceso, manejo y beneficio de los recursos naturales. Lo vimos en el ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra. ¿Cómo afecta a las mujeres el que nosotros tengamos programas, tengamos estrategias, pero que solamente dan acceso a los hombres y no a las mujeres? Cuando los hombres migran y ellas se quedan a cargo de las familias, no pueden acceder a estos proyectos. Entonces, es muy importante que desde el trabajo que nosotros hacemos promovamos que precisamente estos programas den acceso a una igualdad sin ser titulares de la tierra con otros mecanismos como usuarias o su fructuarias, como esposas precisamente de los dueños de estas tierras. Y el tema del agua pues es un tema que sabemos que ellas recorren muchas horas precisamente para poder acceder al agua. Luego tenemos otro tema que es una desigualdad estructural que viene mucho de la división sexual del trabajo. Los hombres están en el trabajo remunerado mientras las mujeres están en su mayoría en el trabajo doméstico y de cuidados. Y la otra que también lo vimos en el video, la exclusión en la toma de decisiones. Cuando las mujeres no participan en las asambleas ejidales, en las asambleas comunitarias, en los comités de participación ciudadana que también tienen nuestras alcaldías o nuestros municipios, ellas pues no son visibilizadas sus necesidades y lo que están viviendo ante estos efectos del cambio climático. Entonces tenemos que las mujeres tienen menor capacidad de adaptación por todas estas situaciones que vienen como parte de esta estructura y de este orden de género en que nos encontramos. En este sentido, los eventos extremos climáticos, la escasez de agua y la degradación ambiental, también se relacionan con un aumento de violencia de género y familiar contra las mujeres. Cuando hay eventos climáticos y son las mujeres llevadas a lugares para pasar este evento climático, muchas veces son violentadas, muchas veces son sometidas. entonces es muy importante también cuando hacen sus recorridos más largos de agua también enfrentan situaciones de violencia. Este problema de escasez de agua amenaza a las familias, aumenta la carga de trabajo, sabemos que el agua es un vital líquido del cual utilizamos para todo, entonces cuando hay una escasez de agua precisamente por sequías y por estos eventos climáticos, las cargas de trabajo aumentan para las mujeres y llegan a aumentar tanto que requieren mucho más tiempo para recolectar agua y leña y eso también hace que las niñas dejen de asistir a la escuela o las adolescentes. ¿Por qué? Porque precisamente tienen que cubrir las necesidades primarias de la familia y lamentablemente todavía quienes están en primera fila en este cuidado y en este cuidado de la casa, de la familia y de que todo lo básico este pues son las mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí también vemos afectaciones y riesgos que se presentan, ¿no? Por la parte del agua. Otro elemento es la migración, ¿no? La migración climática está vinculada con el género y vemos que más hombres buscan oportunidades de empleo fuera del hogar, ya lo veíamos en el video, entonces las mujeres tienen que adquirir nuevas capacidades precisamente para enfrentar la vulnerabilidad que hay ante el cambio climático. El Fondo de Población de las Naciones Unidas UNPA nos señala que las mujeres constituyen el 80% de las personas desplazadas a causa del cambio climático y un elemento no menos importante que veíamos desde las decisiones de la COP que tiene que ver con el acceso a la tecnología es precisamente este elemento que hace que las mujeres al tener menos acceso a información sobre medidas de adaptación y nuevas tecnologías por ejemplo las alertas tempranas pues ellas no se enteran cuando va a haber alguna situación de inundación un ciclón un sismo o sea ellas son las que a veces menos están enteradas entonces debemos buscar que las tecnologías sean accesibles no siempre a través de la computadora ahora desde mujeres también estamos trabajando en una contratación de una consultoría que nos permita llevar contenidos precisamente en temas de degradación ambiental de cambio climático a este tipo de mujeres que están más alejadas que viven en las comunidades rurales comunidades indígenas las afromexicanas estamos también trabajando en eso porque vemos que es una gran necesidad que cuente con información bien otros de los de los situaciones en las que las mujeres tienen menor capacidad de adaptación las encontramos en la escasez de agua que ya mencionábamos ¿no? también en las inundaciones o sequías se pierden cantidades importantes de biodiversidad en cuanto a plantas hierbas medicinales que son importantes recursos para las mujeres y hay sequía también hay problemas de alimentación hay problemas de este de pobreza ¿no? porque dejaron de dejaron precisamente de cultivarse todo esto dejó de haber este lo necesario y lo para estar en sus familias la sequía y la degradación de las tierras conllevan a la escasez alimentaria que afecta la distribución de comida dentro de la familia ¿no? entonces otra situación que se da es en la cuestión de la reproducción ¿no? las mujeres embarazadas y en maternidad se encuentran en mayor riesgo por la vulnerabilidad al calor se ha detectado se ha detectado que en el aumento de las temperaturas y las inundaciones pues hay mayor incremento de enfermedades por vectores como el dengue la chingua chinguanía chinguanía y del zika ¿no? esto está relacionado cuando estas enfermedades precisamente impactan a las mujeres se dan abortos espontáneos se dan nacimientos prometuros hay anemia ¿no? debido a que dichas enfermedades afectan de manera inmediata al sistema inmunológico entonces como pueden ver todo lo que se relaciona con el cambio climático y los impactos que hay en los recursos naturales afectan de manera diferenciada y quienes tienen mayor menor capacidad de adaptación son las mujeres pero también es importante visibilizar cómo las mujeres aportan en el marco de la adaptación y por ello puse aquí tres ejemplos que es importante visibilizarlos que son cuando las organizaciones de mujeres ayudan a controlar la aeración mediante la construcción de canales en forma de media luna para retener el agua recuperar las tierras de cultivo y mejorar la producción agrícola como veíamos ellas tienen que buscar medidas de adaptación ante la situación que viven también las mujeres ayudan en el monitoreo de los cambios en las condiciones climáticas como parte del equipo que se involucra en los sistemas de alerta temprana de huracanes cuando nosotros las mantenemos alejadas ellas no se enteran pero cuando las hacemos parte de estas acciones ellas también contribuyen como vemos aquí en este monitoreo de los sistemas de alerta temprana y también las mujeres construyen infraestructura adecuada y ayudan a monitorear los cambios climáticos como parte del sistema de alerta temprana de inundaciones entonces también es importante visibilizarlas incluirlas porque ellas aportan en gran medida bien ahora esto tiene que ver lo que vimos ahorita con adaptación y ahora vamos con mitigación la mitigación que está relacionada precisamente con los sectores cómo están los sectores los diferentes sectores impactando en el cambio climático y cómo es que las mujeres también deben ser visibilizadas e incluidas en esta parte de la mitigación mencionarles que bueno voy a a algunos mencionar algunos sectores pero que tenemos y que es importante ver nuestro marco normativo que ya decíamos y en cada sector existe un marco normativo que abona precisamente a que se incorpore la participación de las mujeres a que se incluya la perspectiva de género ¿por qué? porque precisamente hay patrones de uso diferenciado en el sector transporte los hombres realizan trayectos más largos y no interrumpidos del hogar al lugar de trabajo o estudios ¿no? mientras que las mujeres pues hacen mayores se mueven de forma más errática con caminos cortos con diversos destinos y esto principalmente se debe a las diversas tareas que tienen en el hogar domésticas ellas hacen las compras el traslado de familiares visitas a personas cercanas consultas médicas o sea la forma en que se utiliza el transporte en la urbanidad que este es un ejemplo más de la urbanidad pues tiene que ver precisamente con el tema de cuidados el tema donde están las mujeres ¿no? entonces es importante visibilizar cuando trabajamos por sectores relacionado con la mitigación al cambio climático las necesidades e intereses diferenciados debido a que sus roles y tareas reproductivas influyen así también como las barreras económicas otro sector que tenemos bueno complementando perdón el tema de transporte ay perdón perdón aquí sucedió algo déjenme lo vuelvo a compartir perdón listo el sector transporte ¿qué es lo que observamos entonces lo pongo en presentación ¿qué es lo que observamos entonces precisamente de este sector que existen brechas de desigualdad que tenemos que ver las mujeres en México suelen transportarse a sus lugares de trabajo en el transporte público 41% en contraste con 30% de los hombres y 30% también a pie en contraste con los hombres el 26% esto de acuerdo a datos del INEGI también hay una masculinización del sector transporte solo el 14.9 de las personas que trabajan en este sector que incluye comunicaciones correo y almacenamiento son mujeres en la ciudad de México como un ejemplo específico solo aproximadamente 30 personas de las 30% de las personas servidoras públicas del sector de movilidad son mujeres ¿no? y generalmente ocupan puestos de rango bajo y no directivos o de toma de decisiones y en las comunidades rurales que también lo veíamos ya con este video la infraestructura de transporte y movilidad es limitada e insegura teniendo como resultado una falta de acceso de las mujeres a oportunidades laborales y educativas así como de servicios de salud dos datos importantes es que el 72.1% de las mujeres reportan sentirse inseguras en el transporte público en comparación con el 60.6% esto en tema de seguridad y el 88.5% de las mujeres manifestaron haber sido objeto de algún acto de violencia sexual en el transporte pues como pueden ver este sector es muy importante mirarlo trabajarlo desde todos los ámbitos desde la política que impacta directamente a las mujeres como también la interna otro de los sectores es el de sector de agricultura aquí tenemos un programa sectorial de agricultura y desarrollo rural 2020-2024 que también incluye elementos de la perspectiva de género la igualdad que en todas las estrategias se incluyan a mujeres que se atienda el problema de abono y de abandono y exclusión de los productores de pequeña mediana escala considerando mujeres jóvenes e indígenas y también incluye impulsar la igualdad de género entonces es importante que ustedes miren que tienen en sus programas estatales que tienen también como parte del tema de cambio climático a partir de ahí tenemos los patrones de uso diferenciado estas brechas de desigualdad que hay en este sector agrícola en los patrones de uso diferenciado las mujeres tienen roles diferentes en los sistemas productivos como puede ser la siembra la protección y cuidado de los cultivos las mujeres por lo general se involucran en producción agrícola a pequeña escala o para subsistencia en méxico específicamente 61.5 millones de mujeres que equivale a un 23% habitan en localidades rurales las cuales representan el 34% de la fuerza laboral es decir son responsables de más del 50% de la producción en méxico también las mujeres rurales en méxico tienen un acceso limitado a la propiedad de la tierra ya vimos precisamente por qué esta propiedad de la tierra se vincula con los temas de cambio climático precisamente enfrentan barreras legales culturales y económicas que dificultan su capacidad para adquirir y controlar la tierra de manera igualitaria también estas mujeres en comunidades rurales tienen una participación limitada en la toma de decisiones y esto que genera pues que haya falta de acceso en los espacios de toma de decisiones tanto en organizaciones agrícolas como en las comunidades rurales que barreras identificamos precisamente en este sector agrícola que para obtener créditos técnicos o de servicios de extensionismo pues al no ser titulares de la tierra pues no pueden acceder el tema de las nuevas tecnologías de los insumos agrícolas de los seguros también agrícolas para sus tierras y lo que cultivan y enfrentan dificultades para acceder a recursos financieros debido a la falta de garantías la discriminación que hay en género las barreras institucionales que limitan su capacidad para obtener préstamos y financiamiento que ya lo habíamos mencionado otro sector importante que impacta en el tema de cambio climático es el sector de energía en ese sentido también se cuenta con un programa sectorial de agricultura ahí perdón tendría que ser el programa de energía 2020-2024 y en este sector en este programa sectorial se habla precisamente de no discriminar a las mujeres de establecer y de garantizar precisamente estrategias de coordinación transversal de vinculación interinstitucional a todos los niveles al nivel con los estados con los municipios estrategias de coordinación transversal para que se considere la equidad de género la identidad étnica y también bueno que se considere y aquí muy importante la mención al proigualdad en ese sentido identificamos que hay patrones también de uso diferenciado que hacen mujeres y hombres respecto a la energía hay necesidades y usos de la energía diferentes hay acceso a fuentes de energía confiables que tienen impactos diferenciados las mujeres tienden a ser excluidas de empleos técnicos y toma de decisiones las mujeres y esto ya es el origen como de la desigualdad están sub representadas en las áreas de STEM en las áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y entonces eso hace que si desde estas carreras las mujeres no se van a ir involucrado cuando llegan ya a este sector de energía su participación no es tan alta y eso lo vemos aquí en este dato que nos da que la participación laboral de las mujeres en México solo tiene un 17% de empleos en el sector energía el banco interamericano de desarrollo destaca que las mujeres en el sector de energía se ven limitadas por estereotipos de género arraigados y por falta de redes de apoyo entonces que nos encontramos en estas barreras pues que hay un limitado acceso a oportunidades de desarrollo profesional en este sector las mujeres enfrentan precisamente el acceso de oportunidades de desarrollo profesional capacitación promoción y accesos y la brecha salarial también en este sector de acuerdo con la CONASAMI en 2021 las mujeres en el sector energía ganaban en promedio 25% menos que los hombres entonces como pueden ver pues es en estos tres sectores cómo se dan los patrones de uso diferenciado cómo se está dando la participación de las mujeres y la inclusión pero también como decíamos en la parte de adaptación es importante ver qué beneficios tenemos cuando incorporamos a las mujeres en estos sectores que tienen un impacto en el cambio climático en el transporte cuando nosotros incorporamos a las mujeres hay un acceso de las mujeres primeramente oportunidades laborales educativas así como de servicios de salud una reducción de inseguridad en el transporte también en agricultura las iniciativas que toman en cuenta las preocupaciones y los conocimientos de las mujeres aumentan la productividad agrícola y la gestión sostenible de recursos naturales algo muy importante para la seguridad alimentar y en energía se reduce su exposición a la contaminación nuevas fuentes de trabajo para ellas reducción de la degradación ambiental uso de nuevas tecnologías y acceso a fuentes de energía limpias y confiables actualmente existen ya redes de mujeres en el tema de energía que están aportando de forma importante en este sector bien ahora decirles que ya vimos hicimos un recorrido cómo se dan los efectos diferenciados cómo en los sectores que tienen que ver con mitigación también está la participación y es necesario visibilizar a mujeres y hombres en igualdad decirles que en políticas públicas climáticas que es la forma en que nosotros desde nuestro lugar como servidoras y servidoras públicas impactamos en este tema pues tenemos mecanismos ya previstos por la convención marco que tenemos que cumplir como país que veíamos en esta parte de la convención marco que les explicaba como parte del marco normativo internacional y entonces esta convención dice que todas las partes todos los países tienen que tener planes nacionales de adaptación acciones nacionalmente apropiadas de mitigación y contribuciones determinadas a nivel nacional México recientemente presentó este año su contribución determinada a nivel nacional en la que informó y hizo compromisos a nivel de acciones de mitigación y adaptación y también este la comunicación reciente que hizo en materia de adaptación esto como lo llevamos a nuestras políticas a nivel de país a través de la estrategia nacional de cambio climático que ya mencionamos también como incorpora la parte de género el programa especial de cambio climático y esta contribución que les decía que actualmente se este se llevó a cabo su actualización en los sectores ya les platiqué cómo es que se da esta relación en los sectores y cómo llegamos a estos sectores ya en las políticas climáticas pues tenemos la estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en la red que llega a nivel también de los estados a través de las promotorías de CONAFOR el programa sembrando vida la estrategia nacional de movilidad eléctrica que está muy próxima a salir el programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional el programa de agua potable drenajo y tratamiento y programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable y a nivel intersecretarial pues se construyen planes de acción de género y cambio climático actualmente México cuenta con un plan de acción de género y cambio climático que está liderado por relaciones exteriores bueno y algo muy importante decimos bueno cómo vamos a trabajar cómo vamos a mirar a mujeres y hombres en estas políticas climáticas para impactar precisamente en el territorio y en esas desigualdades que están viviendo las mujeres bien pues nosotros hemos construido y estamos trabajando en la construcción de una metodología que nos hable precisamente de estos elementos básicos para incorporar la perspectiva de género en políticas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático y cómo estos elementos deben de irse trabajando en cada fase de cada política pública en el diseño y en la implementación en el monitoreo y en la evaluación entonces cuando nosotros diseñamos políticas o cuando nosotros estamos trabajando con políticas que están relacionadas con la mitigación y la adaptación que ya vimos que no es que una política sea específicamente para mitigación y adaptación sino que incluye a todos los sectores o bien incluye formas de cómo se adaptan las poblaciones las mujeres y hombres tenemos siempre que mirar en la parte del diseño qué capacidades institucionales tenemos qué marco normativo y programático tenemos en igualdad nuestra cultura organizacional dar capacitación precisamente en temas de género de igualdad de derechos humanos que el personal tanto interno como externo sea especialista en género y cambio climático que tengan conocimientos y que haya recursos específicos para la igualdad cuando trabajamos los diagnósticos sociales de cuando vamos a implementar una política es necesario que haya un diagnóstico de género a partir del análisis de género de identificar qué posición qué condición qué actividades realizan las mujeres cómo se involucran hacer consultas con mujeres hacer consultas con expertas de género y grupos específicos para saber cómo estas políticas las están impactando o las van a impactar acciones afirmativas que son precisamente estas medidas temporales para liberar las desigualdades y que son necesarias precisamente para que haya una igualdad definir indicadores de género y en su caso cuando son proyectos hay planes de acción de género cuando vamos hacia la implementación ya de la política y que es en donde ustedes también miran esta parte de implementación en los estados y los municipios cómo se está aplicando el marco normativo si hay paridad de género si hay una igualdad salarial tanto interna pero si estamos hablando de un proyecto que el proyecto integra mujeres y hombres sin igualdad para que hayan las dos visiones en este trabajo que se hace para la mitigación y la adaptación la capacitación que se lleve a cabo de derechos humanos de autonomía si identificamos que las mujeres no están del todo preparadas para llevar a cabo los proyectos requerimos capacitarlas requeremos ponerlas a un nivel que contribuya y que como vimos también las mujeres dan buenos beneficios contribuyen a la seguridad alimentaria y bueno que se dé un ejercicio en transparencia de estos recursos financieros en cuanto al diagnóstico pues bueno ya tenemos nuestro diagnóstico y entonces sabremos cómo integramos a mujeres y a hombres de acuerdo a sus necesidades e intereses llevamos a cabo las reuniones de las consultas preguntamos a las mujeres a los expertos definimos acciones afirmativas por ejemplo sabemos que las mujeres están en el tema de cuidados y entonces si las voy a invitar a que participen a un proyecto tengo que tener en cuenta los dineros con los que ellas se tienen que trasladar tengo que tener en cuenta unos espacios de cuidados y aquí puse otro ejemplo que tiene que ver con despensas para jefas de hogar cuando hay un desastre natural esas son las acciones afirmativas acciones que compensan esa desigualdad que tienen las mujeres ante una situación o ante un desastre natural y luego pues los indicadores yo tengo que medir indicadores para ello necesito tener indicadores cuantitativos y cualitativos si es necesario hacer encuestas hacer cambios en los sistemas para que haya desagregación por sexo a veces los programas no hacen una desagregación porque ya tienen una base de datos que capturan pero en ese sistema requerimos hacer el cambio requerimos ver lo que se necesita precisamente para ver a hombres y mujeres en sus necesidades y bueno si tuvimos un plan de acción de género y cambio climático como parte de los proyectos pues que todas estas actividades se estén desarrollando en la parte de monitoreo pues bueno ustedes saben que cuando hacemos política pública el monitoreo pues es verificar que todos estos elementos de la perspectiva de género estén siendo aplicados que cuando reportemos tengamos un informe que incluya específicamente las acciones en materia de género y si hablamos de una política pública nuestros informes de rendición de cuentas que presentamos como estado como municipio a nivel federal pues tenemos informes de labores informes estatales precisamente que den cuenta cómo estamos en estas medidas de adaptación y mitigación incluyendo a las mujeres y a las hombres en igualdad y ya en la evaluación pues los indicadores son súper importantes ¿no? este y medir si realmente esta política este proyecto que hicimos mejoró precisamente la salud de las mujeres los riesgos sociales su adaptación sus medios de vida si accedieron de una forma más fácil al control al uso y al aprovechamiento de los recursos naturales ¿no? hicimos acciones afirmativas para que no fuera necesaria la titularidad de la tierra para que pudieran acceder a un aprovechamiento de un recurso natural ¿por qué? porque eso nos va a permitir llegar a reducir estas brechas de género y a tener un impacto en los mandatos de género ya sean los ODS o estos acuerdos que les comenté ¿no? como parte de la convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en ambos casos las entrevistas con la población objetivo y hacer un checklist de cómo incorporamos la perspectiva de género son súper súper importantes ¿no? y finalmente para no alargar y tener también un espacio les voy a presentar una experiencia de adaptación en América Latina yo creo que los ejemplos siempre nos permiten visibilizar cómo toda esta parte normativa de conceptos esta parte que hacemos como parte de una política pública se vinculan en un en una experiencia en un proyecto y quise comentarles más de adaptación que mitigación porque es la adaptación es un poco más de lo que de lo que nos permite ver ¿no? cómo estamos trabajando en esta parte del territorio y este es un caso de estudio que se desarrolló en Ecuador que se llama proyecto adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes ¿no? este proyecto tuvo una duración de tres años y su objetivo fue fortalecer las condiciones de variabilidad del clima y cambio climático en estrategias planes y programas para el sector hidroeléctrico y para la gestión de cuencas y ecosistemas frágiles aportando en el aumento de la capacidad de adaptación y resiliencia es decir un proyecto que buscaba impactar tanto en el sector hidroeléctrico como en la parte de las cuencas del agua y estos ecosistemas que eran frágiles precisamente ante el cambio climático se inició en 2018 y concluyó el año pasado se llevó a cabo en las parroquias de Napó Azuar y Cañar su eje transversal de este de este de este proyecto fue la transversalización del enfoque de género y tener planes de acción que incluyeran género planes operativos y acciones concretas aquí podemos observar este proyecto ustedes lo pueden consultar en internet también y qué hicimos qué hicieron ya me estoy adjudicando más bien qué hicieron en ese proyecto pues en ese proyecto incorporaron y nosotros identificamos cómo se incorporó en todos estos elementos la perspectiva de género en el marco normativo estaba una estrategia de cambio climático tenían un plan nacional de adaptación y contribuciones nacionales determinadas de Ecuador entonces dijimos dijeron tenemos toda esta normativa que nos ayuda para dar sustento incluyeron personal experto en género se involucró al equipo en las actividades de diagnóstico y definición de indicadores que ya les mencionaba el tema de indicadores como una estrategia de aprender haciendo o sea cómo en el tema de género tenemos que ir aprendiendo conforme vamos avanzando hubo capacitación también se capacitó al equipo sobre igualdad de género y el plan de transversalización y el sistema de indicadores fue construido con el equipo o sea se dio un intercambio de conocimientos recursos y hubo recursos específicos precisamente a través del ministerio de ambiente de agua y el consorcio para el desarrollo sostenible de la región andina y se elaboró también un diagnóstico de género que esto es vital cuando hacemos política pública saber qué actividades de la población se desarrollan qué fuentes de ingreso hay cómo está la actividad agropecuaria dónde están las mujeres dónde están los hombres la división sexual del trabajo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas que es un indicador que maneja el país de Ecuador la educación la violencia y la participación o sea el cambio climático tiene que mirar hacia toda la parte social de las personas hacia cómo se adaptan dónde se encuentran cómo llevamos a cabo este proyecto entonces eso fue lo que identificamos de los elementos para incorporar la perspectiva general y cómo fue el resultado que ellos tuvieron después de hacer esta transversalización de género bueno tuvieron un fortalecimiento de la gestión de autoridades con énfasis en mujeres la presidenta de la junta parroquial de Payayacta y vocales de Payayacta y Cuyuja para las gestiones que permitieron garantizar el servicio de agua potable y fortalecer su liderazgo o sea qué hicieron precisamente fortalecieron que las mujeres participaran en la gestión ¿no? ¿por qué? porque era necesario saber dónde se requería precisamente trabajar en estas cuencas si se requerían más pasos más pozos ¿no? lo que hicieron fue fortalecer precisamente a las autoridades desde la participación de las mujeres y la inclusión de las mujeres promover promovieron la planificación participativa y recogieron los intereses de mujeres y hombres de diferentes edades algunos ejemplos de medidas de adaptación sensibles al género propuestas por el proyecto fueron acceso a servicios básicos de agua potable mejoramiento del sistema de agua y dotación de agua potable estable y de buena calidad ¿no? aquí vemos algunas de las fotos como las mujeres se integraron al proyecto participaron también en las capacitaciones se identificaron qué pozos y en qué lugares se requerían y otros elementos también fue que involucraron las iniciativas de las y los jóvenes también enfatizaron en iniciativas de diversificación de ingresos dirigidas a mujeres y a jóvenes principalmente esto es que el proyecto les permitió diversificar los ingresos que iban a ir dirigidos a mujeres y jóvenes que son los que principalmente no acceden a ingresos de manera permanente o de manera fija y también fortalecieron las capacidades de las autoridades locales principalmente los liderazgos femeninos es decir las mujeres que estaban y que trabajaban ya como autoridades locales se contribuyó a fortalecer su liderazgo medidas priorizadas por el proyecto fue la planificación territorial el sostenimiento del suelo en riberas e inclinaciones es decir en donde hay más precisamente impactos por el cambio climático conservación de hábitat de especies silvestres precisamente porque cuando llegan las sequías los huracanes las inundaciones pues si no se tiene identificado este hábitat y como lo conservamos este hábitat se termina y formación de área de conectividad con especies silvestres que también tiene que ver con la parte del impacto y de cómo se tienen que adaptar ante la situación que viene ¿cuáles fueron los resultados de este proyecto? se detectó que fue imprescindible desarrollar un diagnóstico de género a profundidad en el marco de las zonas de intervención los alcances las oportunidades las brechas de desigualdad existentes en las poblaciones participantes de tal manera que aborden la realidad de género de estas poblaciones ¿no? o sea cuando se trabajó ese diagnóstico de género y se evaluaron los resultados fue y dijeron esto era imprescindible hacerlo precisamente para abordar la realidad de género de estas poblaciones e incorporar a las mujeres que también fuera necesario acordar con el equipo del proyecto y las poblaciones el alcance del plan de acción metas líneas de acción actividades responsables y presupuesto un resultado más fue que para lograr la sostenibilidad en el proceso de transversalización es clave contar con indicadores y un presupuesto sensible al género baterías de indicadores tanto para el monitoreo para el seguimiento para la evaluación así como con un presupuesto sensible al género y dos resultados más en este caso de estudio fue en la construcción del diagnóstico de género es necesario contar con información sobre vechas y desigualdades de género es decir datos estadísticos que nos hablen de la información cualitativa sobre roles y relaciones de género uso acceso y control de recursos necesidades prácticas y estratégicas ¿por qué? porque cuando hacemos nuestro proyecto tenemos que ver de qué manera se incorporan las mujeres y en la medida de lo posible que es lo ideal y que es cuando hablamos de acciones de género transformativas romper esos roles incluir a las mujeres en aquellas actividades que son precisamente que dicen solo para hombres pero que también las mujeres tienen capacidades para realizar y finalmente hacer un fortalecimiento de capacidades del equipo ejecutor en cuanto al manejo del enfoque de género en relación a la adaptación al cambio climático expertos en cambio climático y adaptación pero no en género fue lo que a veces sucedía entonces era necesario fortalecer sus capacidades entonces bueno creo que con esta lámina concluyo traté de darles y de exponerles de forma general y un tanto particular ¿no? cómo precisamente se va avanzando y tenemos todo este marco normativo y tenemos las políticas públicas y tenemos las características propias de cada sector y cada medida de adaptación en la que están hombres y mujeres y pues citarles un ejemplo donde ya aterrizamos toda esta información ¿no? entonces pues bueno si requieren mayor información este con mucho gusto pues aquí en el instituto es un tema que les decía estamos trabajando y que pueden contar con nosotros para lo que requieran en estos temas me mencionaba Adri Aguilar que espero que ya esté aquí que es subdirectora aquí que también existen planes estatales me compartía un link de la información sobre la implementación de la política climática a nivel subnacional que tiene el INEC hay un mapa interactivo con información estatal que ustedes pueden consultar les voy a copiar el link en el chat para que también lo tengan y esa es como información ya un poco mucho más específica a nivel estatal entonces y también les dejo aquí mi correo por si requirieran alguna consulta en específico se los estoy anotando y este pues bueno si hubieran algunas preguntas aquí estoy para servirles muchas gracias agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la maestra Erika Zavala Oropesa directora de impulso a los derechos sociales ambientales y sexuales de las mujeres y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación como lo mencionó la maestra vamos a dar lectura a unas preguntas que hemos llegado a identificar y la primera maestra viene por nuestro participante José Manuel Pásquez Godina que nos pregunta ¿cuáles han sido las principales causas por las cuales no se ha incrementado la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las zonas rurales? Adelante maestra por favor El tema de la participación en la toma de decisiones en las comunidades rurales está ligado a cuestiones muy culturales tenemos que decirlo ¿por qué? porque lo que nos encontramos en las comunidades rurales son que la toma de decisiones se hace a través de las asambleas ejidales y de las asambleas de los bienes comunales que es la forma en que opera la titularidad de la tierra ¿quiénes participan en esas asambleas ejidales? los que son titulares de la tierra y solamente en este país el 26% de las mujeres de acuerdo al registro agrario nacional tienen una titularidad de la tierra entonces mientras esa gran barrera no la superemos ¿no? como gobierno como como estado responsable de ese tema y no demos mayor titularidad las mujeres no tienen una participación ¿no? nosotras hemos trabajado muy de cerca con el programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable de CONAFOR hemos dado capacitación a grupos de mujeres ahí tienen como acción afirmativa este programa proyectos integrales para grupos de mujeres y entonces lo que nos hemos encontrado en el territorio y en esto es que las asambleas ejidales está una mujer solamente ¿no? entonces qué importante es que trabajemos como estado en este tema de la titularidad de la tierra que es el mayor obstáculo ese es con comunidades rurales y con indígenas pues bueno ahí nos encontramos lo que ahora ya no denominan usos y costumbres sino sus marcos normativos ¿no? que tienen como comunidades y entonces este pues también ahí es difícil porque nos encontramos con las mujeres atrás ¿no? las mujeres están en las reuniones por ejemplo yo que participaba en Semarnat y también me tocaba hacer asistir a consultas y reuniones públicas de información de proyectos ambientales que tenían un gran impacto y íbamos a las comunidades indígenas y las mujeres siempre atrás ¿no? en esas reuniones entonces creo que uno de los propósitos de esta política de esta política que se impulsa de las mujeres es esos cambios culturales entonces decirles que cuando hacemos un trabajo en territorio no solamente vamos y capacitamos a las mujeres y les decimos bueno para que concluyas tu proyecto necesitas tener todo el conocimiento qué valor tiene tu trabajo todos los pasos que debes de seguir para el proyecto sino también hacemos un trabajo a nivel comunitario ¿no? eso es lo que estamos implementando en esto de trabajo con comunidades rurales y en ese trabajo comunitario incluimos precisamente a las asambleas ejidarias a los hombres ¿no? ¿para qué? para ir haciendo ese trabajo ¿no? también de sensibilización que las mujeres deben de participar aún si no son titulares de la tierra ¿no? es importante porque nos decían cuando llegan los técnicos a explicar todas las diferentes tipos de apoyos que dan en este programa de CONAFOR quien decide qué tipos de apoyos se van a elegir son los hombres ¿no? y entonces cuando dicen bueno y los proyectos integrales para mujeres no en ese no no lo vamos a incluir ¿no? entonces ¿cuál es la razón principal? es una cuestión cultural es una cuestión vinculada al patriarcado de muchos muchos años ¿no? y que desde mujeres trabajamos es una línea de acción en modificar estos patrones culturales ¿no? entonces en esas comunidades básicamente es eso este y pues bueno nada más gracias muchas gracias muchas gracias maestra continuamos con nuestra participante Jasmine Estrada que nos pregunta ¿cuáles son los retos más grandes que se encuentran a nivel social comúnmente a la hora de aplicar este tipo de programas? mayores retos a nivel social de estos programas para atender la mitigación y la adaptación al cambio climático pues yo creo que uno de los mayores retos es precisamente las desigualdades estructurales que viven las mujeres históricamente ¿no? que hemos sido incorporadas a la vida económica a la vida social al voto después de muchos muchos años ¿no? entonces cuando llegamos tenemos siempre que visibilizar el contexto ese es nuestro mayor reto llegar con un programa pero trabajar en el contexto social en donde se va a aplicar ese programa si nosotras si nosotros llegamos con una mirada de yo llego y aplico como va el programa sin tener una mirada social de género entonces no vamos a impactar en igualdad a mujeres y hombres porque no las estamos viendo porque no estamos viendo precisamente esas desigualdades que tienen como decíamos en educación ¿no? en acceso a la tecnología muchas veces en la propia seguridad alimentaria ¿no? nuestro país tiene porcentajes de pobreza muy altos y entonces nuestro mayor reto es lleguemos con una mirada social de género desde una visión de género para incluir a las mujeres en igualdad para conocer sus necesidades que viven en un contexto porque no es lo mismo un contexto de la urbanidad un contexto de la ruralidad ¿no? y aquí les cito un ejemplo un programa que estaba para mejorar las condiciones de la recife de Veracruz de la recife que está en el estado de Veracruz y entonces contrataron abusos ¿no? que tenían que ir haciendo toda esta reconstrucción y toda esta alimentación de los arrecifes y cómo mejorarlos y todo y entonces decían es que en Veracruz no hay mujeres busas o sea y entonces decíamos ¿cómo llegaste a implementar una acción sin mirar que está bien a lo mejor no había las mujeres busas en Veracruz pero podrías dar una capacitación podrías identificar en los estados cercanos también quiénes podrían incorporarse a este trabajo entonces ese es el mayor reto que tenemos que cuando nosotros apliquemos programas para la mitigación para la adaptación la mitigación en todos los sectores en tres sectores que les mencioné y que hay más y cuando hagamos medidas de adaptación siempre tengamos un diagnóstico social que incluya la mirada de género que incluya nuestra perspectiva de género viendo la perspectiva de género como una metodología simplemente como una herramienta que nos permite mirar dónde están las mujeres dónde están los hombres qué hacen qué nivel de educación tienen lo que yo les mencionaba en la presentación la posición la condición que tienen en su ámbito económico y la posición social que tienen en el nivel de participación y de toma de decisiones si nosotros trabajamos con todos estos elementos nuestros programas nuestras acciones nuestras estrategias van a impactar con este enfoque de igualdad muchas gracias maestra por darle una puntual respuesta a las preguntas de nuestros participantes y de igual forma agradecemos a todos quienes nos hicieron llegar sus inquietudes para dar paso a nuestro cierre me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez Benítez adelante por favor muchas gracias Leslie y muchísimas gracias estimada maestra Erika Zavala como siempre un gusto tenerte a ti y a todo el equipo de mujeres con quien colaboramos colaboran con nosotros de manera extraordinaria nuestro titular está siempre al tanto de nuestras sesiones y me pide encarecidamente agradecer esta gran disposición que tiene todo el gran equipo de mujeres por supuesto a ti con esta extraordinaria presentación que nos has proyectado el día de hoy compartir tus conocimientos compartir estas experiencias que no solo se queda en la teoría también nos presentas pues casos reales y también cómo podemos incorporar la perspectiva de género no solo en el tema del cambio climático nuestra visión desde INAFER es que en cada una de las situaciones de las necesidades locales se puede incorporar la perspectiva de género para abordarla de una mejor manera para construir mejores políticas públicas a nivel local que beneficien a todas las personas así que en eso estamos en la misma tesitura de mi querida Erika y pues agradecer también por supuesto me ha pedido nuestro titular y licenciado Ignacio Valle extender este afectuoso saludo y agradecimiento a la doctora Nadine Gassman por supuesto a la maestra Marta Ferreira que siempre tiene esta gran disposición de colaborar tanto en nuestro programa tan nutrido de diálogos virtuales como en nuestro comité de evaluación de buenas prácticas municipales sabemos que entre todas las múltiples ocupaciones que tienen pues destinan este espacio de tiempo para revisar los proyectos que nos presentan los municipios para ayudarles a saber si tienen o no perspectiva de género si impactan o no en beneficiar a mujeres hombres niñas niños ¿no? por supuesto a Margarita Cortés nuestra querida Margarita y a Yaisa Rodríguez en nuestra gran enlace también en Mujeres que nos ayuda muchísimo para concertar todos estos espacios y pues te agradecemos nuevamente por presentarnos y recordarnos la importancia de contar con indicadores puntuales para medir el ase en proyectos de cualquier índole y más si todavía se trata de cambio climático y cómo podemos abonar a incorporar la perspectiva de género muchísimas gracias te mando un abrazo muy afectuoso así como el agradecimiento y cariño a todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy les esperamos en el siguiente diálogo recuerden que cada mes estamos teniendo un diálogo virtual con mujeres con temas de gran importancia así como con cada una de las instancias de la administración pública federal y otros órganos con quienes colaboramos cada mes tenemos ya un programa establecido así que les esperamos en la siguiente edición de nuestro diálogo virtual con mujeres un abrazo muchas gracias a todas y todos excelente tarde muchas gracias un gusto estar con ustedes gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.